Más de 200 jóvenes participan desde el lunes al miércoles en el octavo torneo de fútbol de Semana Santa, organizado por el Centro de Día de Atención a la Familia y la Adolescencia de Tarancón. En este contexto de integración y deportividad, autoridades provinciales y locales han insistido en el compromiso del Gobierno regional para el mantenimiento de los servicios sociales básicos. No corre peligro todo lo que son servicios sociales básicos, porque es lo que verdaderamente tenemos que mantener y por lo que estamos haciendo los esfuerzos. Ahí están los recursos, los que tenemos, y vamos a destinarlos a que la población que verdaderamente necesita ayuda, apoyo, intervención, lo tenga. La clave de los servicios sociales es tratar igual al que es igual y desigual al que es desigual. Y eso significa utilizar bien los recursos para que el que necesite algo lo tenga. Lo superfluo, lógicamente, ha de pasar a un segundo plano. Carlos Navarro, que ha visitado este martes los distintos recursos de su área en Tarancón, ha hecho hincapié en que los recursos sociales no solamente se van a mantener, sino que se van a enriquecer con estrategias de intervención encaminadas a optimizar recursos, que es lo que demandan, ha asegurado los ciudadanos. Tenemos muy claro que es un momento muy complicado porque hay muchas personas en el paro, donde se han tenido que tomar medidas muy duras a nivel nacional y a nivel también local y regional, porque no nos queda más remedio que tomar medidas para salir de esta situación de crisis. Quiero que las personas que más lo necesitan, que menos capacidad económica tienen y que están pasando por algún tipo de dificultad, o bien por enfermedad, o social o económico, sepan que estamos con ellos, que estamos más que nunca a su disposición y que vamos a intentar más que nunca atender todas sus necesidades. Ser capaces de atender las necesidades de las demandas sociales en estos momentos es sin duda alguna el gran reto de un gobierno serio, responsable, comprometido con la ciudadanía, capaz de dar un carpetazo a un pasado difícil, del que no necesitamos ya dar calificativos, porque todos lo sabemos, y es ahora la hora de la verdad, la hora del compromiso, de la seriedad, del rigor, de la pertinencia de las actuaciones y de no dar esfuerzo. Distribuidos en 18 equipos, con edades comprendidas entre los 11 y 19 años de edad, chavales como estos participan en los primeros días de Semana Santa en un torneo que este martes ha sido puesto como ejemplo a la hora de optimizar recursos y también como herramienta de integración. Es una oportunidad de ofrecer a los chavales que jueguen de una forma más organizada que normalmente lo hacen y que también disfruten un poco de las instalaciones deportivas. A parte, bueno, los torneos también nos sirven, bueno, pues para estar ahí al pie con ellos, de estar hablando, charlando con ellos, conocerles, y sí que nos ayuda muchísimo pues a que, no sé, a luego las intervenciones que podamos hacer con ellos, bueno, pues de viva voz, ellos mismos nos demandan cosas aquí en unos espacios que no son tan formales como puedan ser un despacho y la verdad es que es algo muy bueno, solamente el ambiente que se crea merece la pena hacer actividades de este tipo.